Fuiste 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 Tal vez Me di cuenta muy tarde No fue Mi actitud culpable Fuiste Tu que la cambiaste Visiste Me di cuenta muy tarde No fue Mi actitud culpable Fuiste Tu que la cambiaste Visiste Me di cuenta muy tarde No fue Mi actitud culpable Fuiste Tu que la cambiaste Visiste Tu que la cambiaste Tu que la cambiaste Tu que la cambiaste Te que la cambiaste Y me di cuenta En nuestra Esta fue la razón por la que nunca creía Que tú me querías Esta fue la razón por la que nunca creía Que tú me querías ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No sé que me entras! ¡No quiero verte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!